Lluvias bastante fuertes se registraron sobre el territorio nacional durante la noche del día de ayer, madrugada y primeras horas del día de hoy, con acumulados bastante importantes en cantones como Turrialba, como Sarapiquí, Matina, Limón y Talamanca, que provocó la acción de los comités municipales de emergencia, de las instituciones de primera respuesta, durante la madrugada en el desarrollo de procesos de evacuación. Para salvaguardar la integridad física de las personas. El reporte que tenemos hasta este momento es de más de 500 eventos atendidos por los comités municipales de emergencia del Caribe, de la zona norte, del Valle Central, del Pacífico Sur y del Pacífico Central principalmente. Además, se reportan albergues en los cantones de Turrialba, de Sarapiquí, de Matina, de Siquirres y de Limón. Tenemos 381 personas en nueve albergues, dos en el cantón de Turrialba, tres en el cantón de Sarapiquí, uno en el cantón de Matina, uno en el cantón de Limón y dos en el cantón de Talamanca. Según el reporte que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional, las condiciones lluviosas se mantendrán durante el día de hoy, con lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en lo que es Caribe, zona norte y la zona de Turrialba. Acabamos de terminar una sesión de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia y se tomó la determinación de elevar el estado de alerta a alerta roja para los cantones de Talamanca, Limón, Matina, Sarapiquí y Turrialba. Mantener el estado de alerta naranja para el resto de cantones del Caribe y de la zona norte, la alerta amarilla para el Valle Central y la alerta verde para el litoral pacífico de nuestro país. Además, se mantienen activos todos los equipos de trabajo de los comités de emergencia y de las instituciones de primera respuesta y el Centro de Operaciones de Emergencia entra en sesión permanente. Las recomendaciones a la población de seguir las instrucciones de las instituciones de primera respuesta y de los comités de emergencia que buscan en primera instancia salvaguardar la integridad física de las personas.